Aunque no nos guste admitirlo, pero todos tenemos un poco de egoístas y orgullosos. El orgullo y el egoísmo son, por decirlo así, parte de esta nuestra naturaleza humana, parte de este corazón con el que nacemos. Y definimos el orgullo como estimarse a sí mismo como superior a los demás. La persona orgullosa es arrogante, es soberbia, y el egoísta es una persona que se preocupa solamente por sus propias necesidades. La persona egoísta, su mundo gira totalmente alrededor de sí mismo y siempre tiene la palabra yo o la palabra mis en su boca. Mis cosas, mis intereses, mis necesidades, ¿qué me saco yo? ¿Qué obtengo yo? ¿Cuál es el beneficio para mí? Aunque se oiga feo, pero todos tenemos en mayor o menor grado un poco de egoísmo y un poco de orgullo. Cuando somos egoístas y orgullosos, somos ciegos a las necesidades de las otras personas. No nos damos cuenta del sufrimiento ajeno y de las necesidades ajenas. El egoísmo y el orgullo estorban nuestra capacidad de relacionarnos adecuadamente con las demás personas. Somos insensibles al dolor ajeno. Cuando somos egoístas y orgullosos, nos cuesta perdonar, nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta reconocer lo bueno de los demás. El egoísmo y el orgullo impiden que seamos agradecidos. Supe de un hombre que trabajaba en una empresa y todos sus compañeros lo conocían por su orgullo, su soberbia y su egocentrismo. Dicen que el orgullo y el egocentrismo son como el mal aliento. Todas las personas alrededor de uno se dan cuenta que uno lo tiene. El problema, menos uno mismo. Uno cree que no es orgulloso. Uno cree que no es egoísta. Uno piensa demasiado bien de sí mismo. Por el problema del orgullo decimos, no, es que yo soy una persona sumamente humilde. Pero no nos damos cuenta. Y a este hombre todos notaban que cuando las cosas salían bien, él decía que había sido gracias a él, a su capacidad, a su esfuerzo. Y cuando las cosas salían mal, él decía que había sido culpa de los demás. Pues hubo una ocasión en que claramente fue culpa de él. Y cuando se vio confrontado por su error, que las cosas salieron mal por culpa suya, él dijo, bueno, pero al final es cierto que es culpa mía, pero es culpa de ustedes. Porque ustedes viendo que yo estaba haciendo las cosas mal, no me vinieron a ayudar y no me vinieron a corregir, sino que ahorita simplemente me lo echan en cara. Así que ni cuando era culpa de él, era culpa de él. Y muchos de nosotros quizás no nos damos cuenta, pero en nuestra propia vida somos insensatos. Así hay un hombre en la Biblia, en el capítulo 25 de Primera de Samuel, que su nombre quiere decir literalmente insensato, loco. Y se llama Naval, y ese hombre llamado Naval era un hombre orgulloso, era un hombre materialista, era un hombre que ponía su esperanza en su propia capacidad, era un hombre egoísta. Y cuando David con sus hombres estaban muy necesitados, habiendo sido ellos muy buenos con Naval y con sus rebaños anteriormente, ahora David lo busca en una necesidad. Y este hombre endurecido dice, ¿por qué le voy a dar mi pan y mi agua a un hombre que yo ni conozco? Y lo trató duramente y ásperamente, exponiéndose incluso a ser atacado por David y sus tropas. Si no es por la intervención de una mujer sabia y llena de gracia llamada Abigail, este Naval y todo su pueblo hubieran terminado en una desgracia. Y al final Dios se encargó de tratar duramente con Naval, y el único que falleció fue Naval, el insensato, el orgulloso, el soberbio, el egoísta. Los egoístas y los orgullosos, los soberbios, los materialistas, raras veces terminan bien. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón humilde, y la humildad comienza por aceptar que no somos humildes. Es paradójico, pero la humildad se empieza a adquirir cuando reconocemos que nos hace falta, que no somos generosos, que no somos dadivosos, y que necesitamos que Dios haga un cambio en nuestro corazón. El orgullo, el egoísmo, no son cosas que se vencen exteriormente, sino que Dios tiene que hacer un cambio de adentro hacia afuera. Y la única forma de lograr este cambio es rindiéndole nuestra vida a Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y ahí van a encontrar descanso para sus almas. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este día Dios nos ha confrontado a todos, recordándonos que luchamos contra el orgullo y contra el egoísmo, y quizás no nos damos ni cuenta. Pero si este día tú escuchas el llamado de Cristo, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si hoy tú le rindes al Señor tu pecado de egoísmo, tu pecado de orgullo, Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Él quiere darte un nuevo corazón. Recibe en este día su perdón y pídele que te dé un corazón generoso, un corazón humilde, un corazón más como Jesús.